En la banda de todo, nos refiere su sorte Ritmo y sabor Los lugares de Ecuador Oigan nada más, que aquí estás hoy Para que ustedes sigan disfrutando esta noche Ahí venimos con eso, así que bienvenidos Y que se la pase bien en 15 años Hoy, acá, en la costumbre, bienvenidos Salieron de San Isidro Los sedentes de Ticuera Traían las plantas del carro Respetas de hierro malo Eran de mi viejo paella Y chameleos La pegana Y chameleos